Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods, o acá en el episodio número 19, y estamos aquí, adentro de una fuente, que genial se ve esto realmente, aquí no me estoy ahogando porque hay una cámara de oxígeno gracias a estas lámparas, lámparas que justo ahorita voy a enseñar al crafteo que es bastante genial, y de hecho que voy a estar usando bastantes aquí en esto del cultivo, el crafteo es, este una de obsidiana, una de piedra, piedra pues es bastante fácil de conseguir porque tengo un pico con toque de seda de nuevo, después de que extraví el otro, y piedra brillante, la piedra brillante pues también es fácil de conseguir en el nether, pero de todas maneras para tenerlo más seguro pues voy a hacer este, estas semillas y tal, y me está molestando, muerte, semillas y tal para, para, para para paz, andale, para paz, pues para tener este, mucha piedra brillante y tal, vale, ahora este, voy a mostrar cambios, cambios, recuerden que hace como 6 capítulos había dicho que iba a cambiar todos los, todas las vallas de, pues del mapa por este, por este tipo de vallas porque se ve más genial, lo que pasa es que justo a estas vallas arriba, pues no se le puede poner iluminación y tal, como aquellas, así que esas las voy a dejar así, pero esta pues dije, bueno, pues para que sea más bonito y tal, y de hecho subí una foto en, en Twitter, este, donde ponía esto, una foto que tenía que haber subido a, ayer en la mañana, como a las 8 de la mañana, pero se me olvidó, así que pues, la subí como hasta las 12 de, del mismo día, este, eh, eh, ya puse todo esto, esto pues ya quedó al final así, y por cierto, o sea, lo tengo que tapar para que no se vea feo, y pues esto iluminado, aquí puse otra vez esta lámpara, y lo, y lo más genial es que la puedo apagar y lo puedo prender y apagar y prender, vale, ya terminé de hacer la puerta doble, ahora, ah, esto, esto, como se hace, esto es un bloque de esencia obsidiana, y el bloque de, 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 de un ladrillo de esencia obsidiana, y el ladrillo de esencia obsidiana, pues se hace bastante fácil, se hace con ladrillos de piedra, ladrillos de piedra, se hacen con cuatro de piedra, que recuerden que tengo mucho por ahí, este, ya después con uno de esencia obsidiana, realmente es bastante, bastante barato, porque tengo muchos de esencia obsidiana, y pues uno para ocho, pues, está bastante guay, vale, ahora, que más iba a mostrar, así, este, es que estaba mirando maneras de, de poner iluminación en el techo y tal, y estaba pensando usar lámparas de redstone como esta, pero, pero pues al final me puse a buscar en el ney, y pues estaba poniendo diversos nombres y tal, y, y pues al final, este, me topé con este, dije, bueno, pues, el desarrollo crafteo va a estar súper, súper difícil, porque, eh, ¿veo ahí un humano? no, porque, pues, porque está súper guay y tal, pero no, está súper sencillo, ¿vale? ahora, tendría que ir, a, sí, ¿verdad? sí, 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 ajá, voy a ir a por mi cama, que justo se me olvidó, bien, está bien, está bien, está bien que vaya a por mi cama, porque tengo que mostrar algunos cambios, por cierto, me tengo que tomar esta posición de velocidad, una esencia, una posición de velocidad extrema, este bloquecito lleva ahí tres episodios, sin hacer nada, estoy santo el pobre, vale, paso por aquí, eh, tengo que mostrar algo aquí, eh, estoy cambiando todas las que tenía antes, o sea, todas estas, las estoy cambiando por estas, bueno, pues, ah, es que hasta ahí justo me quedé sin lámparas, y aquí tengo 14, pero, no, no, no lo voy a poner todavía, este, hice, pues, bastante genial, además que ilumina más, bueno, ahorita todavía no se aprecia mucho, ¿no? pero si lo hago ya de noche, eh, es que esto se ve súper genial, porque, porque los shaders lo hacen ver, los shaders, lo hacen ver, este, muy, muy realiza esto de iluminación, vale, ahora salgo por aquí, ah, ya encontré mi, chutu, bueno, ahí está, bloquecito, me estaban atacando y no haces nada, es que eres tonto, es que eres tonto, es tonto, es muy tonto, ¿vale? y no le he que subir la vida, voy a mi casa, y también tengo que mostrar, este, un nuevo mini cuarto que hice, donde estoy guardando a las mujeres, porque, a ver, primero duermo, primero antes que nada duermo, hey, qué raro que me dejó dormir, si hay, este, enemigos aquí cerca, bien, pues recuerden que hace dos o tres episodios, aquí tenía una, una peli roja bastante guapa, a la que convencí, este, que, pues que me empezara a amar con, con diamantes y tal, y lo que pasa es que, pues, parece que justo se murió, o sea, estos, estos golems, no llevan a nada, y me ataca, este tipo, este tipo quiere morir, eh, golem, ¿en serio? ¿en serio quieres hacer esto? golem, está, mira, si no me haces nada, golem, ¿qué? ¿alguien más? ¿tú? ahí está, sí me gusta, sí, ah, y como también se me ha morido esa mujer, ¿quién está ahí, eh? creo que hay alguien por aquí, uy, uy, es mujer, a ver, a ver, a ver, tengo activado esto, me lo quito, a ver, tú, sí, estaré despedido si me voy, vale, este, tengo por aquí, no, 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 lo tengo abajo, voy a contratar a esta mujer, porque tengo mucho oro, sí, 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 bueno, en realidad la quiero contratar porque está muy guapa, sí, sí, entonces, como se me murió esa mujer, ay, ya llevo tres veces que según voy a explicar eso, y al final no, no, este, por esta edad, pues, me metí, no puede ser, es que me cago en todo, ¿por qué? ¿por qué se generan de la nada? bueno, pues ahí tenía a tres mujeres, pero, pero, pero ya las mataron estos tipos, según la metí aquí porque dije, bueno, pues, aquí como está todo iluminado y tal, pues, no se van a generar, pero las tumbas se generaron y nos mataron, pues parece que, que no puedo tener esposa, ¿por aquí un árbol? esos tipos de verdad que me caen su perro, son unos cobardes, exponer donde sea, cobardes porque, le deja de atacar a la dama, y ya están atacando, yo creo que voy a tener que ir rápido a por, a por esto de oro, para contratarlo y meterlo en la casa, a ver cuánto me, acepta, de oro, ¿por cuánto, por cuánto tiempo la puedo contratar con esto? no tengo ni idea, hola, es que, ¿por qué se generan aquí adentro? debería, debería generar muchos más golems, para que estén por aquí, protegiendo a los aldeanos, ¿qué ves? ¡cojón! especial, contratar, horas, ¿cuánto, ¿cuánto la puedo contratar? ah, la puedo contratar por 36 horas, entonces, ¿no? 35, voy a contratar, haré todo lo que me pidas, ¿en serio? no, mentiras, interactuar, besar, ah, no, que todo lo que te dijera, ¿eh? interactuar, sígueme, bien, terminamos esto una vez, oye, oye, estaba muy ruda, ¿eh? te puse que me siguieras, ¿qué es lo que empieza este? ahí está, ya, ¿ya me puedes seguir? dejar de seguir, sígueme, trataré de seguir, te paso, sí, pues no, no lo creo, ¿sabes? sigas, me cago en todo, dejar de seguir, sígueme, gente, ahí está, vale, vengo por acá, gente, mentiras, es que, es que es tonta, es que es tonta la pobre, bueno, ahora, si resto, bueno, de hecho, me puede seguir, aunque, o sea, si yo me voy, igual me sigue, solo quería que, que saliera, o sea, me sigue automáticamente, se transporta a mi, a mi lado, oye, si puedes, contra él, no, verdad, te está costando mucho trabajo, de hecho, con esta tipa, podría casarme ahorita, voy a usar otra vez, este, la teoría que dije, de que las mujeres, les gusta el dinero, sí, 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 por aquí debería tener, no, ya no tengo, no, por aquí acomodé, simétricamente, este oro, por aquí, ajá, voy a hacer un poco de oro, 5, 5, con 5 me basta, con 5 me basta, pongo esto por aquí, y ya después, lo vuelvo a llenar, como, no debe estar, realmente, no, es que ya no lo ocupo, este, solo lo hago por, por simetría, pongo esto por aquí, lo puse en un lugar, donde no hay carbón, ¿verdad? veía que inteligente, tomo esto, tomo esto, tomo esto, tomo esto, y vale, así, así estoy, tengo más, me sigue a esta tipa, este, tengo más por aquí, más, este, cristal, pero todavía no, todavía no lo voy a recoger, para, para no llenar mi inventario, es que estaría bien, casarme con una mujer, que, que no vaya a morir, así de la nada, o sea, mínimo esta mujer, se puede defender, más o menos, y, y teniéndola, una vez en este, o sea, teniéndola, en el inventario, este no me va a entender, hagamos esto aquí adentro, que, que no me siento bien, este, que esté viendo, los goles, interactuar, regalar, entonces, ya tengo unos regalos, ya tengo 21, si, teniendo acceso, a su inventario, le podría regalar manzanas doradas, ahora, si la ves o no hace, tan siquiera te conozco, vale, vale, quiere más dinero, quiere más plata, que ahora solo le sube, uno, no, en serio, necesita al menos 100, para que me quiera, interactuar, charlar, eso está bien, que va a ser, besar porrazo, interactuar, charlar, eso fue, me lo sé de la otra parte, interactuar, regalar, interactuar, regalar, interactuar, besar, porrazo, otro correo, me cago en todo, interactuar, regalar, interactuar, regalar, interactuar, besar, hermano, los guardias, pero si tú eres una guardia, tía, interactuar, qué aburrido, interactuar, me cago en todo, esos malitos, correos, interactuar, coquetear, risas, lo siento, no lo sé, bueno, pues parece que esta guardia, este, sabe que, 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 bosteza, en serio, chocas, chocas a 5, interactuar, chiste, un chiste doble, jejeje, esta, esta tipa, se extraña, interactuar, la historia, al menos nos protege, haceros a mis, interactuar, estar sonriendo, eres un amor, vale, no que no, no que no, al final, las mujeres siempre caen con dinero, interactuar, regalar, estaba esperando a que me preguntaras, claro que acepto, vale, ahora ya es mi esposa, ah, inventario, podría dar, esto, oh, le puedo hacer una armadura, igual que la mía, bueno, bueno, pues por mientras no tengo, por mientras, por mientras le voy a hacer una armadura normal, de esta, de diamante infuso, ok, a ver, una armadura de diamante infuso, es, es suficiente para cualquier cosa que vaya a hacer, sabes, pero lo ideal sería después de darle una armadura, como la que tengo, este, pues para que no vaya a morir y tal, bueno, es que de hecho la podría hacer ya, no, porque no tengo, no, ya no tengo de esta, de verdad, o sea, de esta, bueno, pues la voy a hacer, no, que leches, que leches, que leches, a ver, a ver, voy a poner todo esto aquí, ahí está el botón, voy a cambiar, por 64 diamantes, este, voy a cambiar, este, plumas, plumas, 4 plumas, por 64 diamantes, que creo que, o sea, que está bien, no, 4 plumas, no, no, 5 no, que aguanto, 64 diamantes, ahí está, es un, es un intercambio bastante justo, ahora vengo por aquí, por aquí tengo, esto de, de esencia de, esta no la tengo, eh, esencia de, esta la tengo, tres, ocupo una más, que aguanto, al final esto se está poniendo, este, un poquito molesto, vengo por aquí, entonces por aquí, ahora, por aquí debería tener, no, 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 no tengo polvo de hueso, tenía una de hueso, ¿en serio? ah, quizás tengan una de las mochilas, por cierto, ya recuperé las mochilas que tenía, este, hay un, hay una mochila en especial, que se llama, a ver, tú, espera aquí, espera aquí, tengo que volver antes de, o sea, no tiene que pasar mucho tiempo, antes de que vuelva, porque, porque eso se pone peligroso en las noches, así como decía, este, hay una mochila en especial, que, que, que hace que recuperes, todo lo que tenías en la otra mochila, y pues está bastante genial, entonces hay diamantes, no, 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 aquí no tengo nada de, tengo que aguantar, ah, ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, vale, 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 no sabía que tenía polvo de agosto, en algún lugar, ok, vuelvo, 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 vuelvo rápido, ay, al final, al final voy a hacer, todo lo que no tenía planeado, vale, este, bajo esto de brillo, porque, está bastante alto, vale, 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 durmiendo, ay, que hermosa mi esposa, durmiendo, vale, por aquí debería estar la esencia, 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 vale, esencia, tiro esto por aquí, pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto, así, ya tengo este fertilizante, hago crecer esto, lo lo quito, se me trae esto de minecraft, vale, este, ya con esto, ya con esto, me debería, me debería, este, bastar, no, no, vale, no, no me basta con esto, aquí estaba, entonces, voy a tener que plantar más esto, hasta que tenga lo suficiente, yo pensé que con lo que tenía, o estaba, pero no, todo esto, voy a poner esto, otro por aquí, vale, que no, esto no, vale, vale, pues eso me queda para dos, y lo triste de la historia, es que, y lo triste de la historia, es que me va a faltar uno, yo voy a decir que lo triste de la historia, es que, es que, voy a tener que ir a buscar un esqueleto, lo que necesito no tengas, porque te vas a morir, cuando me queda diez, diez minutos, velocidad, si, voy a tener que ir a por un esqueleto, porque, porque, este, me falta fertilizante, y lo peor es que, no es que me falte por, por, no es que me falte el fertilizante, porque me faltan diamantes, porque diamantes no sobran, sino que me falta por, porque me faltan estas, este, hueso, quito esto, 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 solo ocupo unos pocos, allá, vamos, dejaste por aquí, que tal cosa se no ocupo, por cierto, según yo hice un portapapeles, dejaste por aquí, un portapapeles para leer, lo que tenía que ser hoy, portapapeles, es bastante sencillo, el portapapeles lo hice con una, este, también para el portapapeles, ocupo una, una de estas, este, una, una pluma, pero, pero la pluma me la encontré, o sea, murió un pato y, me la derropeó, y ya, pues todo lo demás fue sencillo, ¿por qué no se generan esqueletos, eh? ¿en serio? otro WhatsApp, me cago en todo, oye, esqueletos, justo cuando los ocupo, porque no se genera ninguno, 16, al final voy a tener que volver, y esperar, me voy a esperar unos 5 minutos, hasta que esté una, esté libre, y ya tenga 4, o creo que ocupaba 3 solamente, y estoy aquí como tonto, puede ser, puede ser, a ver, lo que si te acercate, aléjate del borde, te vas a morir, vengo por aquí, oh, qué calor está haciendo, de verdad, de verdad, qué calor está haciendo, como, esto, una esencia fuerte, vale, esto por aquí, y esto por aquí, y luego esto así, bueno, entonces será una esencia extrema, a ver, esto, esta mujer me está poniendo nervioso, porque, pero siento que le voy a pegar por accidente, y la voy a matar, y no va a ser intencionalmente, aún, ya después que le pida, que hagamos hijos, y que no quiera, pues, quizás si muera, accidentalmente, vale, esto por aquí, esto por aquí, entonces si ocupaba solo 3, y yo pensé que ocupaba 4, para cada pluma, vale, solo está haciendo, todo esto lo dejo por aquí, esto por acá, ahora, ocupo más esencia extrema, se me olvida, a ver, a ver, a ver, hay algo aquí, que me está molestando mucho, o sea, me está molestando esto del inventario, me hacían faltan unas botas, eh, ahí están las botas, ahora, voy a ocupar más esencia extrema, verdad, esencia extrema, 1, 2, 3, 4, 4, ahora, ven por aquí, pongo esto por aquí, esto por aquí, no, algo estoy haciendo mal, esto se usaba, vale, necesitaba 16, esto lo voy a poner así, así no era, así, pongo esto, quito esto, pongo esto, quito esto, pongo esto, quito esto, por último, pongo esto, y quito esto, vale, pongo esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, quito esto, pongo esto, quito esto, esto me parece doble, pongo esto, lo quito, y pongo esto, y lo quito, vale, este, ahora, solo falta que no le pueda poner esta armadura, inventario, no, si puedo, si puedo, si puedo, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, ahí está, ahora, ahora sería super invencible, esta, esta tipa, inventario, de todas maneras, si, ya le di unas manzanas, ¿le puedo dar un arma? no creo, la verdad, no, no, bien, este, sí, vamos a dejar este basurero, cierto, oye, te la estás jugando, mira, hasta con esta armadura, de todas maneras, podrías morir, por, 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 por mí, por mí, sabes, andale, y me mandalo, el bloquecito, no sabe ser mamá, eh, esta esposa, ay, qué es eso, un caracol, qué guay, bueno, debería dormir, y al final, no fui por la cama, eh, volví, volví a la casa, y no fui por la cama, es que al final, ese gameplay, no estoy haciendo nada, de lo que dije, que iba a hacer, nada, nada de lo que dije, ay, solita, solita entró, vale, esto es tan hermoso, le daré un buen uso, al menos no se protegerá de los zombies, orriéndoles un amor, ay, todo lo que me dice mi bella esposa, mi bella esposa, que, 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 con esto sí me voy a quedar, porque es que esta armadura, para que la maten, va, va a ser muy difícil, realmente, a menos que muera solita, por estúpida, que, que eso sí lo veo probable, lo que quería hacer hoy, lo que quería hacer hoy, es nada, nada, y se preguntan, a primero, voy a explicar, cómo hice esto, esto es bastante sencillo, o sea, plantas esto, y ya que crece, nomás saltas por encima de esto, y este, o sea, no tengo nada con qué, no sé si tengo con qué mostrarlo, pero no tengo una asada, quizás tengo una asada por aquí, sa, 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 no, este, si es bastante sencillo, porque, con esto de los cultivos de Magical Corps, cuando saltas, eh, la tierra vuelve a ser igual, pero, pero sigue el cultivo, por eso, por eso se está plantado por aquí encima, quiero ver, quiero ver, que es capaz de hacer mi esposo, ven, ven, y reparte, 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 ¿cuánto vio son? 40 de 10, esto, esto va a ser súper guay, porque ya voy a tener a alguien que, que, que exprimiga las pilas, y que no le pueden hacer daño, bien, hasta aquí, dejaremos el episodio, espero que les haya gustado, que me den un comentario, es la primera sincita, que como siempre les digo, yo voy a un león, voy a esperar a que mi esposa salga, matalo, matalo a la esposa, esposa, matalo, ahí está, que hermosa es mi esposa, bien, sí, hasta aquí, Jaime, espero que les haya gustado, tenía varios planes, para, qué hacer hoy, por ejemplo, poner cristales y tal, pero, pues al final, no hice nada de lo que tenía pensado, pero bueno, tengo a la esposa, tiene una armadura, súper, súper chetada y tal, y, pues eso es lo que importa, eh, y mi espada, parece como si la estuviera, este, en su corazón, bien, sí, esto sería todo, y nos vemos, en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós, Eugenio, la espada, no se pone en el corazón, se pone más abajo, un chiste estúpido, vale, adiós, y, 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 y,